¿Sabías que el cerebro humano contiene alrededor de 86 mil millones de neuronas? Este asombroso número de células nerviosas es responsable de las complejas funciones cognitivas, sensoriales y motoras que nos permiten interactuar con el mundo de manera inteligente y adaptativa. Las neuronas son las unidades básicas de procesamiento y transmisión de información en el sistema nervioso. Cada neurona está compuesta de un cuerpo celular, dendritas y un axón. Las dendritas reciben señales de otras neuronas y las transmiten al cuerpo celular, mientras que el axón envía señales eléctricas a otras neuronas, músculos o glándulas. Esta compleja red de comunicación es lo que permite al cerebro coordinar pensamientos, movimientos, emociones y percepciones sensoriales. El cerebro humano es notable no solo por la cantidad de neuronas que contiene, sino también por la manera en que estas neuronas están interconectadas. Las conexiones entre neuronas, conocidas como sinapsis, son esenciales para la transmisión de información y la formación de recuerdos. Se estima que hay cerca de un cuatrillón de sinapsis en el cerebro humano, lo que permite una capacidad de procesamiento y almacenamiento de información extremadamente alta. Las neuronas del cerebro no están distribuidas uniformemente. Diferentes regiones del cerebro contienen distintas concentraciones de neuronas, y estas regiones se especializan en funciones específicas. Por ejemplo, la corteza cerebral, que es responsable de funciones superiores como el pensamiento, el lenguaje y la toma de decisiones, contiene una alta densidad de neuronas. Otras áreas, como el cerebelo, que coordina el movimiento y el equilibrio, también tienen una alta concentración de neuronas, pero están organizadas de manera diferente. El desarrollo y el mantenimiento de estas complejas redes neuronales son procesos que comienzan antes del nacimiento y continúan a lo largo de la vida. Durante el desarrollo prenatal, las neuronas se generan a una tasa rápida y se establecen conexiones iniciales. Después del nacimiento, la experiencia y el aprendizaje continúan moldeando y refinando estas conexiones a través de un proceso conocido como plasticidad sináptica. Esta capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones en respuesta a la experiencia es fundamental para el aprendizaje, la memoria y la recuperación de lesiones. La investigación sobre el cerebro humano y sus neuronas ha avanzado significativamente en las últimas décadas, gracias a tecnologías como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones. Estas herramientas permiten a los científicos observar la actividad cerebral en tiempo real y entender mejor cómo las diferentes áreas del cerebro contribuyen a diversas funciones cognitivas y comportamentales. Además de su importancia en la investigación científica, el conocimiento sobre el cerebro y sus neuronas tiene aplicaciones prácticas en medicina y tecnología. Por ejemplo, la comprensión de cómo las neuronas se comunican y se organizan ha llevado al desarrollo de tratamientos para trastornos neurológicos y psiquiátricos, como la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y la depresión. Asimismo, la investigación en neurociencia está inspirando el desarrollo de tecnologías avanzadas, como las interfaces cerebro-computadora, que tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades. En resumen, el cerebro humano contiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas, cada una de las cuales juega un papel crucial en la compleja red de comunicación que permite nuestras funciones cognitivas y comportamentales. La estructura y el funcionamiento de estas neuronas son fundamentales para el aprendizaje, la memoria y la adaptación a nuestro entorno. La investigación continua en este campo no sólo amplía nuestro conocimiento sobre el cerebro humano, sino que también abre nuevas oportunidades para mejorar la salud y la tecnología. Si te gustó el vídeo, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.